It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here Al distender el ambiente y quebrar la timidez de algunos chicos, el humor en clase ayudaría a lograr una mayor participación. Aunque algunos docentes lo consideran fuera de lugar, un chiste corto, una broma o un ejemplo con humor son herramientas muy efectivas para motivar a los alumnos a participar y aprender. Así lo afirma, entre otros, Mónica Guitart Coria, una profesora de matemáticas y física que realizó un doctorado sobre la risa como recurso pedagógico y ha hecho del humor un aliado a lo largo de 30 años de profesión y quien sostiene que el humor ayuda a que los jóvenes aprendan un poco más. Sin embargo, Laura Eduardo, docente de educación física en escuelas de nuestra ciudad, rechaza el carácter metodológico de la risa porque, como manifiestan los chicos, enfrentan a diario realidades adversas y muchas veces violentas. Bueno, el tema del recurso al humor, del recurso al chiste, por supuesto que no me parece mal. Nosotros los docentes lo hemos utilizado toda la vida, digamos, claramente en las clases de educación física, que es mi área, aparece todo el tiempo, nosotros jugamos todo el tiempo con los chicos. Lo que me parece es que, como recurso, llamarlo recurso metodológico, bueno, no sé si es un recurso metodológico, eso sería. Y me parece complicado, digamos, en el contexto en el que estamos, las situaciones de trabajo docente y las situaciones que atraviesan los alumnos, me parece difícil, digamos. ¿A qué te referís con eso? Bueno, me refiero con eso a la inestabilidad docente, del trabajo docente. Hay 27.000 docentes sin cobrar, por lo tanto me parece que llevar adelante el tema de la risa en el salón o en el patio, en la escuela, se me hace complicado reírse si estás muy preocupado, ¿no? Y no me parece tampoco una cuestión menor, no solamente la condición, las condiciones en las que estamos los docentes, sino en las que vienen nuestros alumnos. Digamos, a ver, te voy a dar un ejemplo. Un nene que viene de una casa como, qué sé yo, que sus padres fueron desalojados en Abasto, que fue lo último que pasó en estos días, ¿no? No creo que tenga muchas ganas de reírse. O sea, es difícil trabajar en este contexto. No digo imposible, nosotros siempre lo seguimos intentando. Digo complicado el contexto. Uno trata de, lo que plantea esta profesora, es tratar de distender a los chicos a partir de la risa o el humor. Ante esta posibilidad o herramienta que encuentra esta docente, en la realidad que están atravesando ustedes, por allí se hace más difícil, eso es lo que estás planteando. Claro, yo lo que digo es, bueno, nosotros lo utilizamos siempre, ¿no? O sea, en cada clase nuestra está, por supuesto, está el afecto, está el humor, ¿cómo no? O sea, siempre teniendo en cuenta a quién tenemos adelante, si tenemos un niño de 8 años con las características de ese niño, si tenemos un adulto. Ahora, insisto sobre esto, muy difícil en la situación en la que se está viviendo utilizar el recurso del humor, porque me parece que hay cosas que son urgentes que hay que atender. Me parece que si no hay agua en la escuela, si no hay vidrios, si no hay estufas, o sea, esto de decir, me parece hasta medio, no sé si decir perverso sería exagerado, pero extraño hablar de humor cuando tienen frío, los chicos tienen hambre, el docente te vuelve a repetir, muy preocupado porque no cobra. O sea, me parece que poner el acento en el recurso del humor es casi una falta de respeto, ¿no? Pero como señala Guitart, que capacita a docentes universitarios y a estudiantes de distintos profesorados en el valor didáctico de la risa, el humor impacta positivamente sobre los procesos de enseñanza porque genera un ambiente distendido, pero a su vez mantiene la concentración. El humor, sostiene, te activa el cerebro y no es necesario que el alumno tenga un carácter particular para entenderlo, a la vez que sirve para que en distintas etapas de la clase, ya sea como disparador, para plantear un aspecto troncal o bien para cerrar la hora. Muchas veces uno incide en el alumno y éste responde con expresiones inesperadas. ¡Gracias!